bueno hoy en la noticia de la semana vamos a analizar y ya lo he hecho antes los discos duros tradicionales versus los que se conocen como los ssds o de estado sólido cuáles son las ventajas las desventajas y por qué sería bueno usar uno o el otro en tu computador así que tomamos una una de las noticias que salió en los últimos días que es un reporte de la empresa backblaze es una empresa que realiza copias de seguridad en las nubes de hecho yo la recomiendo es una de las empresas que yo utilizo para para este servicio y cada cierto tiempo ellos comparten los reportes de cómo se están comportando sus discos duros como ellos tienen miles de discos duros en operación pues ellos saben cada cuánto se dañan cuál la tasa de errores y demás y desde hace varios años publican estos estos reportes y aunque la primera vez que reportan sobre estos discos ssds y ellos aclaran que hasta ahora están empezando a utilizar más allá desde que desde el 2018 empezaron a utilizarlo pero digamos que para las funciones de guardar los datos de los clientes sólo hasta ahora los empiezan a utilizar antes eran más como para iniciar los equipos para cargar los programas pero ahora los están empezando a utilizar y aunque todavía es un porcentaje muy bajito de los discos que ellos tienen ya empiezan a salir los indicadores diciendo que son viables y que son igual o incluso más fiables que los discos duros tradicionales entonces para contar un poquito de historia realmente hasta hace relativamente poco los discos duros que conocíamos eran los discos duros tradicionales que son estos discos duros mecánicos como el que estás viendo en este momento en el vídeo que son unos discos que tienen piezas movibles tienen este como este bracito que se mueve tienen unos discos que constantemente están están girando y que por estos movimientos pues hace que estos discos sean algo lentos los ssds no son mecánicos los de estados sólidos no son mecánicos realmente para funcionar utilizan es corriente eléctrica y esto lo que les permite guardar datos y acceder a los datos toca aclarar que es una tecnología es no es lo mismo pero digamos que similar a los de las memorias usb en cuanto a que yo lo puedes conectar le puedo quitar la corriente y los datos por lo menos en teoría no se van a perder es decir no son volátiles frente por ejemplo a lo que sucede con la memoria ram que en algo es una tecnología parecida pero en la memoria ram yo desconecto el computador y todo lo que tenía la memoria ram se borra porque necesita corriente para para funcionar entonces como los ssds no son mecánicos son más veloces y según algunas empresas tanto proveedoras de estos discos como usuarias un ssd puede ser alrededor de 100 veces más veloz el disco duro tradicional 100 veces entonces no es nada despreciable la el cambio en la velocidad los primeros ssd realmente existen hace bastante salieron a finales de los años 70 no son nuevos aunque se demoraron algo más de 10 años en empezar a ser comercializado los primeros se comercializaron en el año de 1989 pero desde un principio han sido mucho más costosos y con una capacidad menor a la los otros discos por eso se demoraron mucho mucho en tomar tracción y realmente estos discos duros ssds empezamos a verlos en computador de gama súper alta computadores especialmente computadores pues para usuarios finales alrededor de hace unos 10 años aunque en los últimos años es que se han vuelto populares han bajado de precio los ssds tienen mayor capacidad y ya empezamos por ejemplo hoy en día un computador de gama media es muy probable que ya tenga un disco duro ssd una de gama baja puede que sí puede que no lo más probable es que es que no fue que todavía tenga de los discos duros tradicionales yo les voy a contar un poquito de mi historia y mi relación bueno para los que no saben yo soy ingeniero de sistemas me encanta la tecnología más allá de que me especializan temas de negocios y alrededor de como el 2013 2014 yo tenía un mac desde el año 2010 yo he utilizado computadores mac me gustan los ahorros son mucho más veloces que los de windows en general claro hay configuraciones de windows cuando también los podría tener muy veloces pero yo me decidí por el mac y aunque era un computador que a mí me gustaba mucho a él lo sentía más lento cada vez que se actualiza el sistema operativo los programas que lo que usualmente sucede el computador era más lento entonces dije bueno esto todavía es un computador bueno todavía puede durar unos cuantos años voy a actualizar todo lo primero que le hice fue que le incremente la memoria ram y aunque si era un poquito más veloz no era lo que yo esperaba de hecho cuando le aumente la memoria ram lo que pasó es cuando tenía abiertas muchas ventanas muchas páginas web era como que fluía mejor eso fue como el principal efecto pero realmente a la hora de cargar el sistema operativo de cargar un programa no era mucha la diferencia así que fui por el segundo paso y fue cambiar el disco duro que tenía un disco duro tradicional por uno ssd y quedé asombrado con los resultados más o menos y esto saca un poquito de memoria mi computador de fábrica como venía con su disco duro original se demoraba alrededor de 45 minutos en iniciar desde que yo lo aprendía hasta que me salía la pantalla para ingresar la contraseña de mi usuario cuando hice el cambio pasé de 45 segundos a menos de 15 era como 11 12 segundos entonces queda asombrado abrieron un programa como word porque no es el programa más pesado pero tampoco es el más ligero antes del cambio se demoraba 30 segundos quizás un poco más con el cambio menos de 10 segundos poco tiempo después también bueno yo he tenido bueno varios servidores web para mi empresa donde está gerentes 360 y otros son servidores que son propios pues son alquilados pero son sólo para nosotros y en algún momento decidí cambiar nuevamente de un disco duro normal a uno ssd también quede atónito pues la velocidad como cargada las páginas web es mucha la diferencia la pregunta es porque un disco duro puede tener estos cambios y todo tiene que ver con lo que se conoce como la arquitectura de los de los computadores de los dispositivos de los tablets que en general están basados con algo que existe hace muchos años que es la arquitectura de von neumann y aunque actualmente algunos dispositivos especialmente los más recientes de los computadores más recientes de apple y en cierta medida los celulares y los tablets se alejan un poquito los principios básicos de la arquitectura pero en general es más o menos lo mismo explica por qué se da esta diferencia entonces de entrada todos los computadores tienen una cpu de marcas como intel como amd como amr entre muchas otras son como las más populares que es el cerebro que realmente lo que hace es un cálculo matemático esto es lo que hace que funcione que yo pueda en ese momento estar transmitiendo este vídeo y hay en algunas ocasiones es lo más común en la actualidad que tiene unos como unos hermanitos que le ayudan a procesar ciertas cosas como como el procesador de gráficos y sonido estos cp us adicionalmente tiene una memoria muy muy pequeñita que es una memoria de muy alta velocidad que es donde están las instrucciones que él tiene que ejecutar pero como esta memoria es tan chiquitica y además porque es que como es de tan alta velocidad suele ser muy costosa producirla él depende inicialmente de la memoria ram que aunque la memoria ram también es bastante veloz es mucho menos veloz que esta memoria chiquitica que tiene la cpu hoy en día por ejemplo vemos en memoria ram que la mayoría de equipos vienen un equipo nuevo raro encontrarlo con menos de 4 gigas y computadores top por ejemplo está mirando en apple los computadores más más costosos que tiene a poner este momento que los utilizan para animaciones 3d películas y demás pueden venir hasta con 1.5 terabytes de ram más de 1500 gigas de ram y sólo esa actualización cuesta 25 mil dólares entonces seguramente no es para todo de hecho yo en este momento no recomiendo comprar un computador con menos de 8 gigas y se puede 12 y ojalá 16 para que les funcione por varios años entonces esta ram bueno entre otras cosas también tiene una velocidad y entre más velocidad pues mejor aunque toca mirar si el equipo lo soporta y a mí me pasa por ejemplo en este equipo yo tengo 16 gigas y ahorita que estoy transmitiendo vídeo si yo tuviera abierta muchas ventanas el computador se me empieza a colgar un poquitín poquitín porque así es que funciona la memoria ram entonces cada vez que tú abres algo un archivo un programa pues él está sacando información realmente es del disco duro sea tradicional o ssd se la pasa a la ram y la ram se la pasa al procesador entonces ese es como ese es como el mecanismo para lo que lo que funciona entonces que lo que pasa cuando por ejemplo tú estás abriendo un archivo estás abriendo un programa como como word en el caso anterior que lo explicaba pues él empieza pidiendo la información al disco duro se la pasa a la memoria ram y la ram se la pasa al procesador y si te das cuenta es como una pirámide donde empieza por el más lento y empieza a ver como una una pequeña demora entonces con un disco duro mecánico la demora a veces es demasiado demasiado grande y por eso sentimos que nuestro computador es muy lento cuando cambiamos del disco duro tradicional a uno ssd va a ser mucho más veloz la carga del disco duro hacia la memoria ram y por eso es que yo tenía estos estos resultados que seguramente tú también lo vas a poder tener claro hay otros aspectos para tener en cuenta por ejemplo los discos duros también vienen con diferentes velocidades que aunque si tienes un computador de hace unos ocho años o algo así probablemente vas a poder comprar un disco duro ssd de los más veloces va a funcionar con tu equipo pero tu equipo no le va a sacar el máximo provecho porque también hay una velocidad social se conoce como un bus entre el disco duro y el ram pero igual seguro vas a lograr que sea mucho mucho más veloz hay muchos otros elementos que tienes que mirar si a futuro deseas cambiar tu equipo también que revises esto yo hoy en día no compraría un computador sin sin un disco duro ssd hay también unos discos duros que son como mitad ssd mitad disco duro tradicional y algunas personas pues bueno eso lo hacían para reducir costo pero también porque hay algunos expertos que no les gustaba los ssd es porque decían que cuando había un fallo en los discos duros tradicionales aunque podía costar plata era relativamente fácil recuperar los datos en los ssds no es así sin embargo yo llevo utilizando como te digo mucho tiempo los ssds realmente el disco duro nunca se me han dañado nunca se me han dañado puede que haya estado de buenas y lo que yo hago es que tengo servicios de backup pues bueno además de los drives tipo dropbox one drive y similares yo lo que te recomiendo es que utilices un servicio precisamente como backblaze la empresa que nos reportó estos datos al inicio en las notas del episodio vas a encontrar el link es nuestro link de afiliados si te inscribes y pagas pues si vas a recibir una comisión pero más allá de eso te recomiendo que lo utilices ese link porque además de que están una prueba gratuita en ocasiones al utilizar ese link vas a tener alguna promoción adicional algo que no va a ser disponible directamente en la página web y te tengo que decir como te digo nunca se me dañó un disco duro pero este servicio de backblaze me ha salvado varias veces la vida incluyendo una vez que todo mi computador se me dañó y fue la única forma como puede recuperar el disco duro no se dañó pero está encriptada no era fácil recuperar la información pero este servicio en la nube me sirvió así que esas como la recomendación que te hago yo bueno frente a los discos duros híbridos yo creo que en este momento no vale la pena no vale la pena los ssds han bajado mucho el precio no son baratísimos pero sí para probablemente para la mayoría son accesibles y hoy en día se puede conseguir o en un computador nuevo o uno que se le pueda cambiar porque ojo no todos los equipos se les puede cambiar en la configuración por ejemplo los últimos apple y esos hace como cinco o seis años no se les puede cambiar absolutamente nada porque todo viene soldado de fábrica lo mismo pasa con la inmensa mayoría de celulares y tablet hace el cambio seguramente vas a notar y sí o sí pues sería mi recomendación recomendación perdón si vas a comprar un equipo que quieres que te duró varios años no lo dudes compra un equipo que tenga ssd y por favor recuerda visitar el link que te acabo de mencionar de backblaze para tener no sólo la prueba gratis sino en ocasiones a través de ese link backblaze ofrece algunos descuentos algunos promociones bien bien interesantes